Comenzaba el siglo XX y en Argentina solo había nueve autos. Poco tiempo después, se corría la primera carrera en el hipódromo de Belgrano, donde ganó Juan Cazulet. El premio, una cigarrera de plata. Casi al mismo tiempo, nacía la institución madre del deporte motor en nuestro país, el Automóvil Club Argentino. Y las carreras de auto se convirtieron en una de las grandes pasiones de los argentinos. Un deporte en el que YPF sería claramente protagonista. De las pistas de caballos a las de atletismo, de las calles a los campos, cualquier camino servía para correr una carrera. Debió pasar un cuarto de siglo hasta que se abriera el primer Autódromo Nacional. Pero la pasión por correr en rutas abiertas seguía vigente. Por los accidentes que ocurrían en esas pruebas, el Automóvil Club llegó a un acuerdo con Vialidad Nacional para organizar carreras con autos estándar, solo mejorados para la ocasión. Sin querer, así nació el turismo carretera. Y pronto llegarían los reconocimientos internacionales, los éxitos, la gloria, el ruido de los motores es una de las músicas más apreciadas en toda la Argentina. Pero sin dudas suena como la mejor sinfonía en una ciudad que tiene un taller cada cuatro cuadras, 750 pilotos y dicen un campeón en cada esquina. Arrecifes. Cuna y hogar de campeones, de leyendas, de familias enteras dedicadas a los fierros, como los de Palma. Uno de los hijos de esa dinastía, Marquitos, pudo convencer a uno de los más prestigiosos preparadores de autos de todo el país, Alberto Canapino, para que dejara que su hijo probara un auto de carreras. Entonces nació otra leyenda, un campeón, el que sería luego piloto oficial de YPF, Agustín Canapino. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agustín, ¿qué hay en Arrecifes que salen tantos pilotos? Yo creo que hay full como esta, estaciones de servicio en vez de maternidades. Algunos dicen que en la mamadera nos dan nafta en vez de leche. Pero sí es, es increíble, es realmente increíble. Siempre uso la, le robo la frase a don Héctor Fontana, el papá de Norberto, que él decía que era por contagio. Y creo que es muy real, porque el primer ganador en turismo carretera y primer campeón fue Ángelo Balbo, Arrecifeño. El primer ganador con una Ferrari en Fórmula 1 fue nada más y nada menos que Frolán González. O sea, Ferrari Fórmula 1 en el año 51. Y de ahí para acá tenemos un montón de ejemplos más, desde Paireti, los de Palma, Norberto Mismo, etcétera, que sin duda nos contagió a todos los arrecifeños a seguir esa pasión. Y están los canapinos también. Y por ahí vos decís, bueno, estaba asignado a ser piloto de carreras, pero en el comienzo no era tan así, por lo menos no en tu casa. Así es. Mi caso fue bastante diferente al que puede llegar a parecer, porque mis papás se separaron con yo, era muy chico, mi papá se fue a vivir a otro lugar. La relación de familia era bien difícil, lo veía muy poco a mi viejo. Yo tenía una muy mala relación con él, por todo lo que se había generado con mis papás. Y bueno, nada, cosas de aquel momento que no fueron lindas para nada, pero me tocó así. Y bueno, sin quererlo, un día arrancó toda la aventura de correr en autos, gracias a que mi papá no sabía de qué manera entrarme, porque yo no lo quería ni ver. Y de esa manera fue la única forma que él encontró de que yo me pude acercar. Y ahí empezó todo, porque él lo que me preguntó un día fue, ¿vos qué querés? ¿Qué te gustaría? Y yo lo que quiero es correr. ¿Cuántos años tenías? 15 años. 15. 15 años. No había podido hacer karting por toda esta situación de justamente la crisis del 2001, por lo complicado que estaba mi papá y por la mala relación que teníamos. Así que lo único que podía hacer yo era desquitarme con los simuladores de aquel momento, canalizar mi pasión por ahí, mirando carreras y no más que eso. ¿Cómo era lo de los simuladores de aquel momento? Como decís, porque hablamos, crisis del 2001 no es poca cosa, pero hablamos de ese tiempo, han pasado muchos años, pero no para todo el mundo puede saber, hoy, qué sé yo, un simulador ya es algo diferente. Pero ¿cómo eran los simuladores en aquel momento? Recién arrancaban, recién arrancaban, pero vos imaginate que yo en los años 90, cuando todavía apenas teníamos empezado internet, yo ya le rompía las teclitas de las notebooks a mi papá jugando los jueguitos de carreras que existían en aquel momento. Le rompía la ala Z, punto y coma, los que han jugado, lo podrán saber los que son viejos como yo, y les rompía las teclas de tanto que le daba, de que yo era chiquito, tenía 6, 7 años. O sea, claramente era un enfermo de las computadoras, del automovilismo desde muy chiquito. Y a ver, pero eso te suplía una parte. ¿Después qué ibas? ¿Ibas a las carreras? ¿Solo ibas a la carrera? La carrera de TC era el gran evento de mi vida, porque se juntaba mi gran pasión con ver a mi papá, que no lo veía nunca. Entonces se me juntaban esas dos cosas y cada vez que podía ir a una carrera de TC, te imaginas, yo estaba en Disney porque estaba en el lugar donde amaba y porque podía ver un ratito de mi papá. Y el no karting, porque el karting es la cuna normalmente de todos los pilotos, los pilotos que llegan a la Fórmula 1 y demás, tenés las imágenes del karting. ¿Qué era? ¿Una frustración? ¿Era por ahí decir no puedo llegar a esto, no puedo correr en karting? Como nunca tuve la chance de nada, ni siquiera era una frustración, porque lo veía tan lejano, tan lejano a todo, que nada, simplemente pasaba la vida, iba al colegio y miraba carreras y lo veía todo desde muy lejos, hasta que pude empezar a desarrollarme más en los simuladores que en aquella época empezaban y empecé a encontrar un mundo en la tecnología que me suplía un poco mi gran pasión y bueno, le dedicaba, te imaginas. Lo único que hacía era ir al colegio y sentarme en la computadora, porque encontraba ahí en los simuladores la posibilidad de correr, de manejar, de poner a punto un auto. Yo tenía 12, 13 años, pero yo ya quería usar las computadoras, quería ponerlo a punto, aprender a cómo correr una carrera y todo se revolucionó cuando pudimos correr online, cuando vos desde tu casa podías competir con otra persona que estaba en Bahía Blanca, decías, ¿cómo puede ser? ¿Cómo existe esto? Mirá lo que estamos hablando. Bueno, pero por eso vale, por eso vale. Y a partir de ahí, cuando vino el boom de que podías correr online, pero no con Argentina, sino con el mundo, ahí explotó todo y era una gran novedad. ¿Hay casos que vos conozcas de pilotos de tu nivel, ya vamos a ver dónde llegaste y todo, pero que empezaron así, que no hicieron karting y que se hicieron pilotos a partir del simulador? No, no, ninguno, ninguno, porque vos para correr en el automovilismo en el máximo nivel, ni hablar ahora de donde estamos en IndyCar, tenés que tener toda una larga carrera desde karting, desde chico, porque es la única forma de desarrollar las habilidades y el físico, sobre todo, para esa demanda. Así que no, no, no creo que haya. Igual hay dos cosas, ahora decir lo del físico, lo quiero charlar porque me impresiona mucho lo que es la exigencia de IndyCar, pero también la cuestión esta del simulador pensando en tema de algo tan de moda como son los esports. Pero vamos paso por paso porque me dijiste al pasar que en un momento tu papá te dijo, bueno, ¿y vos qué querés hacer? ¿Cómo te probó? ¿Cómo te midió? ¿A partir de lo que hacías en el simulador? Claro, él sabía que yo quería correr, pero ¿por qué iba a ser piloto yo? Si ya tenía 15 años, nunca había hecho karting. Ya era viejo. Ya era viejo, tal cual. Como no había ningún motivo, él quería que yo estudiara y que, bueno, estudiara sobre automovilismo para continuar la carrera de ingeniería o algo de eso. Pero un día llegó a la casa de mis abuelos, yo vivía con mis abuelos y yo me había armado mi simulador ahí en la casa de ellos y vio lo que estaba haciendo con el simulador, que en aquel momento, como te contaba, ya no eran jueguitos. Es como que justo fue el momento que dejaron de ser jueguitos a simuladores. Y cuando vio lo que yo hacía, cómo repetía la décima todas las vueltas, cómo ponía a punto los autos, ya manejaba los sistemas de software para analizar los datos. Yo con 15 años, que él no me había enseñado nada, yo me metía a internet y leía, leía y buscaba tutoriales y aprendía, bien autodidacta. Se sorprendió, obviamente eso me lo contó después, pero por eso mismo él decide darme una oportunidad de probarme y ver qué podía hacer. Me probó un día, tuve una primera vez y de ahí no paré más. Pero pará, ¿vos qué necesitabas? ¿Una autorización de él para empezar a correr? ¿Que él te presentara? Porque bueno, era canapino. ¿Qué era lo que necesitabas? Una prueba para ver si podía manejar, porque yo no manejaba ni en la calle, yo era el único ni en karting. Bueno, esto en Arrecifes es bastante común de ver chicos que manejan, ni hablar de los Di Palma, yo soy de una generación que creció viendo las locuras del loco Rubén, pero ¿no manejabas? No, no, o sea, me enseñaron a manejar en un campo, pero no manejaba en la calle y nada más, y no corrí en karting. O sea, yo lo único que manejara eran computadoras. ¿Cómo iba? O sea, ¿qué pasaba cuando me suban en la realidad? Y mi viejo siempre contaba también que en realidad lo que él quería era subirme, que me asuste y que no lo joda más y que me ponga a estudiar. Tenía que choques. Claro, por suerte le salió al revés y... Por suerte para vos y para los demás. Y ¿cómo fue esa primera vez? Y fue terrible, imaginate los nervios que tenía yo, porque era mucho. Y encima me subí a un auto que era el Copa Megane, se llamaba. Era un auto de aquel momento que era una categoría soporte al TC2000. Sí. Que obviamente no era un TC2000, pero para mí era un Formula 1, era un maquinón. Así que, bueno, tuve esa primera vez que arrancó mal, porque la primera vuelta me fui afuera, casi rompo todo. ¿De la computadora a la pista? Sí. Si pasas por la calle. La primera vuelta salí y me estrellé en la tierra. Apenas salí, así que imaginate cómo arranqué. ¿Es la primera vuelta, la primera curva? La primera vuelta. Claro, me confundí de pedales, me puse nervioso y me fui afuera. Por suerte pude volver a salir, me tranquilicé y empecé a girar, empecé a girar, empecé a girar y terminé andando bien. Y mi viejo decía, no, le voy a dar una oportunidad de que corra. Y ahí empezó todo. ¿Y cómo te fue? ¿Y cuánto tiempo duró lo de la experiencia de Megane? Porque acá hay otra cuestión que tiene que ver con, pasa mucho en estos protagonistas de 100 años de historia deportiva, que tiene que ver con la precocidad. En todos los deportes, ¿eh? No solo. Lo que pasa es que cuando estás arriba de un auto, la precocidad ya es otra historia. ¿Pero cuánto duró esa etapa en Copa Megane? Y pasó todo muy rápido. Imagínate que todo eso fue en el 2005. Hice mi primera temporada completa en el 2007. Y la primera temporada completa que hice fui campeón en el 2008 con 17 años. En el 2008 fui campeón de ETC Pista en mi primer año, que fui el campeón más joven de ETC Pista. Y en el 2020... No te me vayas, no te me vayas. Quédate ahí porque esa es otra etapa. Esa es otra etapa. Ya cuando pasás... Porque este es el problema de la precocidad. Van muy rápido ustedes. Va rápido adentro de la pista y afuera de la pista. Me quiero quedar un poco en esa etapa. El resto de la familia y todo, cuando te ven correr ya en una pista, en la Megane todavía, que normalmente corren... Son promesas. O sea, en la Megane no corren gente más grande. Había una mezcla en aquel momento. Había una mezcla en ese momento. Sí. Teníamos los jóvenes y tenían los pilotos más grandes que corrían ahí. Pero fuera de tu papá. ¿El resto de la familia? ¿El resto de los amigos? ¿Cómo era? ¿Alguno tenía miedo? ¿O no? ¿O es tan natural en Arrecifes? Claro. Estaba tan naturalizado correr en autos para nosotros, en la familia, en Arrecifes, que como que era algo que había que hacer y no hay problema. Nunca se vio como algo raro. Y había un montón... Y hay un montón de pilotos en Arrecifes. Entonces, como que se vivía con naturalidad. Y bueno, sabíamos perfectamente a lo que te expones. Vos cuando te subís en auto de carrera, estás haciendo un deporte de riesgo y lo tenés bien en claro. ¿Cuando estudiabas en el colegio, estudiabas en escuela técnica o estudiabas en escuela común? No, en una escuela común, sí. Con lo cual, todo lo que tuviera que ver con estas cuestiones, llamémosle de ingeniería, de cuestiones técnicas, eran bien bien autodidactas. Bien autodidactas. Tenían la sangre. Me incliné por el lado... A mí me gusta mucho la parte de la computación. del análisis de datos, de la performance, de cómo ir más rápido. No me pida que te desarme una caja porque me saca un ojo. Pero todo lo que es la parte de performance, de cómo ejecutar y cómo lograr que el auto vaya más rápido, eso es lo que a mí me apasiona y lo que siempre traté de estudiar. Pero hay cosas que tienen que ver con cálculo, con matemática. Por ahí te pido que hagas una fórmula de matemática que no te sale, pero si tenés que hacer un cálculo... Para la computadora o calcular la aerodinámica de un auto te lo puedo hacer. Pues es que hay una frase muy linda de tu papá, con todo esto que vos contabas, de cómo fue la relación difícil y demás, que tiene que ver sí con lo técnico, pero creo que también hay un reconocimiento muy humano, que dice que vos sos el único piloto que él conoce que puede correr sin chasista, sin motorista, sin ingeniero, sin mecánico. Porque justamente lo que hacés es vos resolverlo todo. Mira, yo creo que... La habías leído, la habías escuchado, te la dijo, porque por ahí nunca te la dijo. Sí, lo hemos hablado muchas veces y bueno, él siempre me rescataba esa parte y yo se lo agradecía porque mucho lo aprendí de él. Yo a él le preguntaba todo y trataba de absorberle toda su capacidad todos los días, porque él era un genio del deporte, del automovilismo y trataba de absorberle todo el tiempo toda esa genialidad que él tenía. Y sí, creo que se me ha sido así por dos cosas. Primero, porque no me quedo otra, más que ser de esa manera para poder lograr lo que quería. Y segundo, que por mi historia de vida y por lo que me ha tocado vivir, si yo no era así no hubiese logrado absolutamente nada. Entonces como que la vida siempre me llevó para ese lado y soy así al día de hoy. Trato de estar todo el tiempo permanentemente mejorando, entrenándome, perfeccionándome y siempre yendo por más. A ver, si no tampoco estaría en la aventura que me he metido hoy. ¿Te terminó acercando más a tu papá de algún modo? Sí, sí, absolutamente. Ahí empezó nuestra relación, que nunca fue fácil, pero siempre fue para mejor. Y bueno, lamentablemente en el mejor momento que estábamos, él falleció por la pandemia. En el mejor momento nuestro en todo sentido, tanto personal como profesional, que es lo que siempre me va a quedar con el mayor dolor del alma, porque toda una vida a los tiros y con problemas y cuando él mejor estaba se lo llevaron. Así que, en fin, es lo que tocó. Pero te vio triunfar, y cuando digo triunfar, no de lo que vamos a hablar ahora más adelante, de todos los títulos, sino de eso. En el arranque vencer esto, saber que vos tenías una convicción de hacer algo y ir contra todo hasta lograrlo. Sí, creo que por eso también me apoyó. Te vio muy seguro. Me dio la oportunidad porque vio lo que yo le dedicaba y él siempre me destacaba esa parte, como que más allá del talento que uno pueda tener para hacer algo, era la convicción y las ganas de ir por más. Yo terminaba una carrera el domingo y a la vuelta veníamos hablando todo el viaje a ver qué habíamos hecho mal o qué podíamos hacer mejor o qué había hecho el otro. Nos íbamos de vacaciones o nos encontrábamos en un lugar que no tenía nada que ver con las carreras y lo único que hacíamos era hablar de carreras y qué podíamos hacer. Éramos muy parecidos en ese sentido y muy obsesionados con querer siempre buscar la perfección y ganar, que en definitiva de eso se trata. Uno está acá porque busca ganar. Nombraste a los Balbo, nombraste a los Dipalma, nombraste a tantos que tienen que ver con Arrecifes. ¿Qué es el nombre Canapino en Arrecifes? ¿Qué significa? No sé, habría que preguntar si era un arrecifeño. ¿Pero qué sentís vos? Pero me parece que va arraigado desde mi abuelo. Mi abuelo ya estaba trabajando con Pairetti, fue mecánico de Pairetti en el TC por aquellos años. Ni hablar de mi papá, no solamente por los logros deportivos sino por lo que generó en el pueblo. Arrecifes es un pueblo muy chiquito y mi viejo llegó a tener un taller con casi 60 empleados de Arrecifes. Imaginate, 60 familias de Arrecifes es un número enorme. Obviamente con una mezcla de lugares, no eran todos de Arrecifes pero la gran mayoría sí. Y generaba, te imaginas, era una fábrica de automovilismo en el pueblo que generaba un movimiento enorme. Entonces, no solamente por lo que le dio a nivel deportivo sino también por lo que generó para el pueblo como una industria deportiva en un pueblo muy chiquito. Bueno, quiero ver eso que te adelantaste. Aceleras, aceleras y te me ibas. Al TC pista, al TC. Yo voy con los dos pies. Con los dos pies, con los dos. Enseñame cómo se acelera con los dos pies. Ahí seguimos. Del simulador a las pistas, la carrera ya no es un juego. El rugir de los motores ahora es real. Desde muy joven, Agustín Canapino sabe lo que le espera al aferrarse al volante. La adrenalina de la velocidad. Pero tiene el mejor combustible que puede tener un deportista. Pura pasión. Y la mejor preparación para dominar las pistas. Bueno, ahora sí aceleramos. Vamos, pero aceleramos poquito. Vamos al TC pista. El salto de Megane a TC pista. ¿Es un salto muy grande o es una cosa progresiva que podés ir asimilando? No, es grande sobre todo cuando sos chico. Y no conocés. Y todo está nuevo. Y bueno, cuando es chico todo lo vive mucho más a flor de piel. Y sí, sí fue grande. Y aparte era entrar al mundo del turismo carretera. Era lo que uno veía desde, en mi caso veía desde tan chiquito. Compartir un fin de semana con las grandes figuras del TC. Yo estaba viviendo un sueño. Obviamente en la categoría menor. Pero soñando con algún día llegar. Y sí, sí, obviamente que fue un salto grande. Pero al mismo tiempo era una motivación gigante poder estar ahí. Decís estar con los grandes. ¿Tenías ídolos? Sí. Mi gran ídolo siempre fueron dos. Obviamente el flaco Traverso porque fue la gran figura de los 90. Que aparte ganó mucho con mi papá y se peleó mucho con mi papá. Así que yo consumía Traverso todos los días para bien y para mal. Y después Ortele, Guillermo Ortele. Porque fue a quien yo vi triunfar y también triunfió mucho con mi papá. Así que esos son mis grandes dos referentes. A ver, después quiero hablar de Ortele porque sé que en tu debut en el TC tiene algo que ver Ortele. Pero en el TC Pista también te pasa un poco lo de la Copa Megane. Que es que rápidamente ganás. Sí. Se me dio algo típico que mi primer año fui campeón. Y ya me dio la llave para entrar al turismo carretera. Porque vos para llegar al TC tenés que lograr el resultado en TC Pista. Y lo pude hacer con 18 años. Así que sí, fue todo muy... O sea, hasta que vos no ganás, no podés dar el salto. Claro. Vos lo hiciste en el primer año. En el primer año. ¿Qué sentiste ahí en ese... Digamos, en el... En el momento que vos te subís a un auto distinto, a un auto más grande... Y que vos decís, gano, gano. ¿De dónde salía eso? Es que... No sé. Nunca lo pensé. Siempre iba por más. Y quería tomar las oportunidades. Aparte, lo que me pasaba es que hacía muy poquito había empezado a correr. A diferencia de todos los que estaban compitiendo conmigo que... Que venían del karting. Aunque tengan la misma edad, tenían ya quizás diez años de trayectoria en karting. Yo tenía dos años de trayectoria. Y todo directamente en los autos. Así que lo que quería era tomar las oportunidades. Porque siempre sentí eso. Voy de vuelta. Es lo mismo que me está pasando ahora. A distintas escalas, a distintos niveles. Pero es lo mismo que vivo hoy. Es tomar la oportunidad al máximo y darlo todo. Es básicamente lo único que yo quería y lo único que pensaba. Hay, Agustín, algo... Y voy a usar la palabra con mucho cuidado porque estamos hablando de automovilismo. Pero hay algo como de inconsciencia que es necesaria. Porque digo, inconsciencia no quiere decir irresponsabilidad. Pero esa inconsciencia de decir, bueno, acelero porque sé que puedo ir más allá. ¿Hay algo de eso? ¿Cuál es tu estilo en ese sentido? Sí, creo que claramente vos para manejar un auto de carrera tenés que pensar en que lo podés hacer y que nunca te va a pasar nada. Porque no lo podrías hacer si no. Si no, no te acercarías al límite. Vos cuando buscas un límite en un auto de carrera que estás a punto de chocar. Porque eso es buscar el límite. El límite es una línea muy delgada que para ir rápido tenés que coquetear con ese límite permanentemente. Y pasarlo significa un golpe o un accidente o una ida afuera. Depende del contexto. No es lo mismo irte afuera en un circuito con mucho campo que irte afuera en Indianapolis a 390 kilómetros, obviamente. O sea, uno puede buscar ese límite de distintas maneras. Pero uno trata de nunca pensarlo porque si no, no lo podés hacer o si no tomás muchos recaudos si no sos rápido. Y uno vive de la velocidad y los resultados. Así que hay que coquetear con ese límite permanentemente. ¿Hay miedo en algún momento? Mira, miedo no sé si es la palabra, pero sí respeto. Que me pasaba de chico, después uno lo va asumiendo mucho más. Salvo algunas situaciones puntuales que ves que cerca pasó un gran accidente, o cuando tenés un gran accidente que me han pasado a tener. Pero sí ahora en indicar, cuando salís y andás en los óvalos sobre todo, que coqueteás con los 400 kilómetros y tenés que estar con la pared al lado. Y luego, wow, sentís cosas que nunca pensé que iba a sentir. Claro, claro. Y que en aquel momento no sentías. Cuando digo en aquel momento, digo, vamos ya del TC pista al TC. Capaz que era una sensación parecida, pero el contexto totalmente diferente. O sea, porque aparte ahora soy mucho más consciente. Sé que estoy manejando una máquina que es una máquina tremendamente rápida y riesgosa, que justamente por eso es tan linda y es lo que nos gusta. Y tengo mucho más conciencia de las cosas. Quizás vos cuando sos chico sos más, digamos, no tomás tanta conciencia de la realidad de lo que estás haciendo. Así que quizás no es por el sentimiento en sí, sino es por mi edad y por la experiencia que hoy tengo. Corriste en las categorías argentinas, en todas y en todas ganaste. En todas fuiste campeón en autos, ¿no? Quiero decir. ¿Qué es el TC? ¿Qué es el turismo carretera para el argentino? El TC es una gran pasión. Obviamente, después del fútbol, es la segunda pasión de los argentinos sin dudas. Y es un lugar que vos donde vas, desde Ushuaia hasta la Quiaca, donde vas te llena autódromos y la gente se vuelve loca. Ver un espectáculo de TC es único. Esos más de 50 autos largando al mismo momento, con un sonido hermoso, compitiendo rueda a rueda, el Chevy, el Falcon, la mística de las marcas. Es una categoría que genera una gran pasión en todo el país. Y ofrece un espectáculo único en el mundo, te diría. Es un espectáculo que difícilmente lo vas a encontrar en otro lugar. Claro, porque tiene algo de muy artesanal, por un lado, y por el otro son bestias. Bestias quiero decir autos que corren, pero que es muy artesanal. Incluso los modelos de autos que corren, lo que vos decís de las marcas y todo, es algo artesanal. El asado al lado de la pista, es todo un show. Es muy argentino, ha cambiado mucho para bien. Hoy es muy profesional. Hoy todos los equipos y los pilotos son megaprofesionales y compiten a la décima de segundo. Pero sí mantienen la mística de las carrocerías de TC, se hacen a mano. Las hacen los chapistas, como en la vieja época. Pero se busca la décima de milímetro para ganar un kilo de carga aerodinámica. O sea, se trabaja hiper finito. Y sí, siempre tuvo esa mística, pero cada vez se ha hecho más y más profesional. En tu pasión por el automovilismo, desde chiquito, ¿eras de, aparte de la computadora, o buscar en la computadora los viejos corredores de turismo carretera, los grandes premios, las carreras en los circuitos semipermanentes, en las rutas? Me he comido libros y libros de TC, videos, porque aparte siempre soy de las personas que valoran mucho lo de antes y sobre todo en el automovilismo, porque los deportes en general no han cambiado mucho, casi nada, de hace 50 años acá. El automovilismo cambió por completo. Y hace 50 años los que corrían en autos de carrera, para mí no eran pilotos, eran héroes, literalmente héroes, porque se exponían a un riesgo tremendamente alto por querer competir y ganar en una pista. Y eso para mí tiene un valor enorme. Por suerte, gracias a Dios, porque los paradigmas cambiaron. Hoy no comprendemos ni aceptamos que un deportista pierda la vida en un deporte. Tampoco estaría bueno para nadie, pero en aquella época era normal. Y que lo hagan de la manera que lo hacían, corriendo en los lugares que corrían, con las máquinas que manejaban. Yo veo videos de Fangio o de Froelán González y no lo puedo creer, realmente eran verdaderos héroes. Claro, ves esos, ¿no? El manubrio que le decíamos nosotros, ¿no? El volante, porque eran como un tractor, sin cinturón, con un casco de tela. A más de 200 kilómetros por hora, ¿no? Eran unos locos hermosos. Y aparte hay algo por ahí que sí te identifica a vos, que es esto de engrasarse, ¿no? Porque ellos metían mano. Yo veo la foto de los grandes premios, de los que recorrieron el país. Tal cual, porque tenían que viajar muchos kilómetros y ellos mismos tenían que repararse su auto, como pasa hoy en el Dakar. El Dakar quizás es lo más parecido. Y bueno, eran pilotos mecánicos. Hoy se han vuelto profesionales en máquinas perfectas. Vos lo ves a Verstappen, que es el campeón del mundo y es exactamente el gran ejemplo del automovilismo moderno. Un piloto hecho, nacido y preparado para correr y competir con una preparación y una mentalidad ganadora única. Creo que se ha transformado por ese lado, que es fantástico, es alucinante. Lo rápido que van a ver los autos es impresionante. Pero bueno, obviamente la mística de esos héroes del pasado va a quedar por siempre y nunca se va a repetir. Sí, también fuiste campeón del Super TC2000. Es otra cosa, digamos, que en el TC ya lo definiste muy bien. Es como el folclore argentino, el automovilismo argentino. ¿Qué es el Super TC2000? ¿Qué vino a traer? A mí me gusta decir qué es la categoría tecnológica. Es lo que es. El TC2000 siempre ha sido la categoría que marca los autos modernos, que ha ido persiguiendo la tecnología, el avance de la tecnología. De hecho, hoy corren con autos que se venden en la calle, preparados para correr, motores turbo, con dirección hidráulica. Es una categoría que va por el lado tecnológico y ofrece algo diferente en esa comparación que hay, que me parece buenísima. Creo que son dos conceptos de automovilismo distintos y los dos están muy buenos. Dijiste algo que me encanta, no sé si lo hiciste más de una vez, pero sí que un par de veces lo hiciste justamente con YPF, que era dar charlas sobre combustibles, sobre lubricantes, para la gente común. Porque lo que vos decías es, miren que ustedes usan el mismo combustible, los mismos lubricantes que usamos nosotros. Y también creo que la identificación muchas veces con esa categoría está con que es el auto que ellos tienen en la calle, obviamente preparado. Pero eso lo hiciste muchas veces, ¿lo sentís también como una de las cosas que te gusta hacer? Esta cuestión de la docencia, de enseñar. Sí, me gusta y aparte de lo significativo, que creo que es lo fascinante de lo que ofrece YPF, que es muy real y pasa, es que hoy con la tecnología que ha llegado YPF y los productos que tiene, tienen tanta tecnología y son tan buenos que es el mismo para ambas cosas, antes no pasaba. Pero eso es por lo que han desarrollado los productos. Usar un mismo lubricante o un mismo combustible que se adapte a andar en la calle muy despacito, con frío, a competir en un auto, una mega máquina a 9000 revoluciones por minuto, capaz que con 40 grados de calor, y lo banque de la misma manera y se pueda adaptar a ambas cosas y lo haga bien, te habla de la tecnología del producto que tiene hoy. Vas por la calle, ¿te das cuenta quién maneja bien y quién maneja mal? Sí, pero bueno... ¿Quién maneja mal es más fácil? El tema de ver quién maneja bien. Pero bueno, trato de ser bien precavido en todo momento. Pero, Diego, ¿cómo es el conductor argentino? Acá te meto en un lío bajo. No, y sobre todo ahora que tuve la experiencia de Estados Unidos, somos argentinos. Bravos. Somos bravos. Somos argentinos. Tenemos que aprender bastante lo que es... Creo que es la parte de la idiosincrasia nuestra que no es la parte mejor que tenemos, que es el tema de la conducta y del orden, ¿no? Creo que somos desordenados, no somos muy respetuosos a veces de las cosas, y eso en la calle se nota. De todos los títulos que ganaste, cuatro veces de TC, pero también en Top Race, también en Super TC 2000, ¿hay algún título o hay alguna carrera que elijas como la carrera de tu etapa en Argentina, Diego? Y me tengo que quedar, si bien tuve muchas, por suerte, me quedo... Sí, me voy a quedar con dos por lo que significó que fue un anti y un después y por cómo fue. El anti y el después fue la primera del campeonato de TC en el 2010, que tenía 20 años, que fue el campeón más joven de la categoría más antigua del mundo, por récord Guinness. Entonces, esa ambigüedad es algo lindo para mí, ser el campeón más joven de la categoría más vieja. Y al mismo tiempo, por cómo fue ese campeonato de TC en el 2017, que lo gano en la última vuelta, en la última curva, por 0,25 puntos, siendo totalmente el no candidato, por cómo fue esa definición, me quedo con esas dos, aunque bueno, por suerte he tenido varias más. ¿Y malos momentos o situaciones de la gente que ha tenido que recuperar? Malos momentos, a nivel deportivo, tuve varios cuando tuve los accidentes, que tuve en 2011, que me accidenté en Santa Fe con el TC 2000 y en Olavarría con el Top Race, y en Balcarce con el TC. En las tres categorías tuve accidentes enormes, y fue el año después de haber sido campeón de TC y Top Race, como que fue un baldazo de agua fría y una realidad. Yo nunca me había accidentado y como que le faltaba un poco el respeto al riesgo, porque me había creado en simuladores. Ahí tomé conciencia de lo peligroso que es esto y encima perdimos a Guido Falaschi ese mismo fin de semana y fue un golpe de realidad muy grande, bueno, de lo peligroso y lo complicado que es, que es el automovilismo. Y después a nivel personal, obviamente cuando perdí a mi papá una semana antes de arrancar el campeonato del 2021, ese obviamente fue a nivel personal el golpe más duro. ¿Cómo se sale? Recuerdo perfectamente aquella situación y recuerdo cómo estabas vos, pero ¿cómo se sale? ¿Cómo volvés a las dos semanas, o bueno, cuando se pueda, volver a correr? ¿Cabeza otra vez? Sí, mi viejo falleció un lunes y yo corrí el fin de semana siguiente. Corrí el fin de semana anterior y el siguiente. El domingo que a él lo entuban fue la última vez que yo hablé con él y corrí en TC 2000, largué segundo y gané la carrera. Totalmente shockeado por lo que me estaba pasando, pero como que corrí por él. Le hablé en el podio, él nunca me llevó a escuchar, lamentablemente, pero como que en el podio le traté de decir como que yo había dejado todo en esa carrera por él y que quería que él haga lo mismo. Nunca me pudo escuchar y al otro fin de semana fue la carrera de TC, el inicio de temporada del 2021, con la escuadra canapino que habíamos armado y todo eso que estábamos proyectando. Íbamos a presentar el auto ese lunes y bueno, no se pudo hacer porque él falleció y tuve que ir a correr el fin de semana, hacerme cargo de todo, absolutamente todo. No solo correr, sino hacerme cargo del equipo, de ayudar a mi hermano, bueno nada, todo lo que pasó, así que es lo que me tocó, pero pude ir a esa carrera y ganar también, así que fueron momentos locos. Una otra cuestión que tiene que ver con tus orígenes y con cierta parte de tu presente, pero que es alguien formado en simulador que en estos tiempos modernos compite en eSports en esto tan habitual y tan en auge. ¿Cómo es eso? Más allá de que ahora le puedas dedicar más o menos tiempo. Sí, ahora no tengo tiempo, pero tuve la oportunidad de que me contrate Williams en su división de eSports. Williams es un equipo de Fórmula 1 que hizo su división de eSports y lo loco fue que en el 2018 me llegó un mail, yo estaba en mi casa, yo competía para otro equipo español, competía virtualmente y me estaba yendo bien y me llegó un mail arroba William Fórmula 1. Dije, esto debe ser spam, no puede ser verdad. ¿Cómo me va a llegar William Fórmula 1? Aparte yo, mira, Fórmula 1 es el cielo. Y lo abrí, no, eran de William Fórmula 1 que me querían contratar para su división de eSports que estaban creando en base a lo que me habían visto. Obviamente te imaginas, ¿dónde firmo el contrato? ¿Dónde lo hacemos? Y bueno, empecé con ellos, sigo siendo piloto Williams de eSports. Obviamente corro muy poco, corrí una sola carrera este año y no creo que pueda hacer más. Pero bueno, tuve la posibilidad de tener un nexo, este año fue el gran premio de Miami, invitado por ellos, estuve ahí en el box con ellos y vivir de adentro la experiencia de la Fórmula 1. Que siempre dije lo mismo, lo que es el mundo de hoy, llegar a eso, no por lo que hago en la pista, todos los campeonatos ganado en la pista no me sirvieron para nada, básicamente, sino por lo que hago en el living de mi casa, conectado a internet. O sea, eso te habla un poco de lo que es el mundo moderno. Y también te habla de tu historia, porque era otra vez el chico de Recifes con la computadora rompiendo las dos teclas. Pagó por ese lado también. Totalmente, pero bueno, dijiste no tenés mucho tiempo ahora para eso porque estás en algo grande y le quiero dedicar un tiempo especial a lo que viene, que tiene que ver con el mundo de IndyCar. Dale. Vamos a seguir con eso. Vamos con eso. Del TC al Top Race, al Super TC, al IndyCar, si fuera jinete diría que no hay potro que se le resista. La tierra fértil de Arrecifes lo hizo de nuevo. El destino estaba escrito. Agustín Canapino no podía ser otra cosa que uno de los más talentosos y exitosos pilotos de nuestro país. Y todavía tiene muchos caminos y pistas por recorrer. Es muy curioso, Agustín, como en un auto de iniciación o en una categoría de iniciación, como puede ser Megane, como te pasó a vos cuando eras un chico, podés tener las mismas sensaciones que subiéndote por primera vez a un auto de IndyCar. ¿Fue así como lo dijiste? Tal cual. Las mismas. Es como que volví a mis 15 años cuando llegué a esa primera carrera de San Petersburgo. Te imaginás de un día para el otro tener que meterme en IndyCar, encima en un callejero, en esos bestias infernales que son los Indy, tener que largar una carrera. Y bueno, volví a sentir esos nervios, esa adrenalina, esa incertidumbre, una gran incertidumbre, porque no sabía si lo iba a poder hacer. De hecho, el sábado a la noche estaba mal, estaba angustiado porque sentía que no podía. El auto me superaba, me cansaba mucho y si bien había logrado andar medianamente rápido, de ahí hacer 100 vueltas, más de dos horas de carrera, como corren los IndyCar, era un montón y no sabía si lo iba a poder hacer. Así que lo mismo me pasó en la Copa de Megane. La primera vez que corrí no sabía si lo iba a poder hacer bien, si iba a poder terminar la carrera. Era un mundo desconocido. Así que sí, fue loco. Fue loco que... ¿Cuánto pasó? Eh... Sí, 18 años. 18 años. Después sentir sensaciones parecidas no me lo esperaba. A los 33, ¿no? Claro, 23. ¿Y es la primera vez que te subías a un auto de fórmula? Primera vez en mi vida que corrí una carrera de monoposto. A ver, decíamos Arrecifes y digo Indianápolis. Para alguien que no está mucho, aunque no esté mucho en el mundo del automovilismo, vos decís Indianápolis y decís 500 michas de Indianápolis y decís una ciudad tuerca. ¿Hay un punto de contacto entre Arrecifes e Indianápolis, más allá de los tamaños, eh? Con grandes diferencias en muchos sentidos, pero se puede decir que sí, porque en Indianápolis se respira automovilismo. Especialmente porque tienen la carrera más mística, la carrera más antigua, la carrera más importante del mundo, que son las 500 millas de Indianápolis. Y Indianápolis es, para los que nos gusta el automovilismo, es el lugar, es el templo. Y bueno, de hecho el lema que ellos tienen cuando vos llegás al circuito es la capital del automovilismo, que lo es. Porque realmente la historia de las 500 millas de Indianápolis es apasionante y sigue vigente al máximo nivel. ¿En Arrecifes no hay ningún cartel que diga la capital del automovilismo? No, dice cuna de campeones. Bueno, bueno, cuna de campeones, pero mira el punto de contacto ahí. Ahora, ¿hablabas inglés cuando llegaste? No. Nothing. ¿Y ahora? Y ahora me defiendo, me defiendo. Me defiendo porque me quedó otro, obviamente. Fue uno de los grandes desafíos. No solamente, por varios motivos, no solamente manejar una máquina bestial como un IndyCar, primera temporada en fórmulas, sino que irme a un lugar que no hablaba el idioma, con una cultura totalmente diferente, dejar todo lo que había construido y tenía en Argentina. Acá ser un piloto que todo el mundo quiere tener, que todos los equipos me recibían con la alfombra roja. Allá me trataban peor. ¿Lo aprendís? Claro. Yo era el gran error del dueño del equipo. Así lo sentían y tenían razón por qué iba a ser diferente. Entonces, como que no me sentí cómodo en ningún momento y aparte no entendía nada. Así que fue duro de verdad. Sumado que cuando llegué a Indianápolis en enero, hacías 20 grados bajo cero, había hielo por todos lados. Fue todo muy loco, muy extremo. Mencionaste al dueño del equipo que tiene mucho que ver con esto, porque confió en vos porque te conocía mucho, porque conoce mucho de la Argentina y del automovilismo argentino. Así es. Ricardo Juncos, a quien, como siempre lo digo, le voy a estar eternamente agradecido. Hoy podemos aceptar y asumir que fue un gran acto de inconsciencia de parte de él y mío, haber aceptado y él haberme ofrecido y yo haber aceptado. Él se la jugó por mí por un montón de motivos. Hoy que salió todo tan bien y que terminamos como terminamos, estamos súper felices de habernos arriesgado como nos arriesgamos. Pero bueno, fue una apuesta muy grande. Él se la jugó mucho por mí. Yo, obviamente, también me la jugó un montón por el proyecto. Y si bien el proceso fue durísimo, no fue fácil, la pasé mal. Hoy estoy más motivado que nunca a intentar continuar. Ya contaste en algo en que la pasaste mal, es pasar de ser un campeón a ser un aprendiz, el clima, el idioma. Pero me pregunto, de aquella definición de tu papá, de que vos podrías ser el único piloto que puede correr sin todas esas cuestiones que hay alrededor de un equipo, porque no es solo manejar bien. ¿Cómo te manejabas con esas cuestiones? Con esas cuestiones donde vos tenés que observar, analizar cuestiones del auto, transmitirlas, que te las transmitan. ¿Cómo te manejabas? Y tuve que aprender, aparte, es muy diferente porque en IndyCar es tan profesional y hay tanta gente. Vos, a diferencia de acá, vos tenés muchos ingenieros, muchos mecánicos. Es otro nivel de automovilismo, obviamente. Entonces, justamente está hecho para eso. El piloto es piloto, el ingeniero es ingeniero, el mecánico es mecánico. Es como que cada uno cumple su función, que es como se manejan en las grandes profesiones. Acá también, pero como yo lo hice durante toda la vida y aprendí tanto, me meto un poco en todos lados. Sí, sí, sí. Allá, recién ahora, estoy logrando poder meterme un poquito más, pero me meto hasta donde veo que puedo colaborar. Yo soy una persona que nunca se mete donde no le corresponde o siempre trato de que a la hora de formar una opinión o de dar un consejo o hacer un análisis de algo, estar 100% seguro. Al principio era cero, obviamente. Era todo aprendizaje, todo mirar. Y ahora de a poco voy procesando todo eso y voy evolucionando. Lo que tenés medido también es el impacto en tu físico, que no todo el mundo lo sabe. Lo que significa para un piloto correr, ya correr acá, pero correr en esa categoría. ¿Lo podés contar eso y cómo es el impacto en el cuerpo de correr en un óvalo a casi 400 kilómetros, 250 vueltas? ¿Qué le pasa al cuerpo? Es muy extremo. La pasé mal también en ese sentido porque tuve que entrar a otro nivel físico. Si bien yo estaba preparado y bien para la exigencia local, esto es 10 veces más. Y aparte sentir sensaciones muy extremas que nunca había asimilado. La fuerza G que recibe mi cuerpo es muy grande, entonces me daba muchas náuseas, me descomponía, me mareaba por la cantidad de fuerza G que recibía mi cuerpo y me costó mucho eso. Aparte por ahí pasaban días y seguía estando mal o tenía que ir a entrenar y el entrenamiento es tan exigente que al otro día no me podía ni mover. Entonces subirme al auto y toda esa fuerza G de no poder tener el cuello quieto, de acalambrarme los hombros, un montón de cosas que me iban a pasar y tenía que pasar. Pero bueno, en el momento cuando uno arranca les parece que nunca lo va a poder hacer porque es tanto lo que uno sufre y lo mal que la pasa que lo ve muy lejano. Hoy poder terminar haciéndolo, si bien no estoy obviamente a mi 100% como están los pilotos top de ese lugar que lo hacen durante, lo vienen haciendo durante tantos años, ver que puedo competir, que en las últimas carreras peleamos por ganar, peleamos por el podio, que logramos un montón de resultados buenos, sobre todo en la última parte del año, me motiva. Me motiva a poder seguir sacrificándome, a levantarme mañana, a ir a entrenar y prepararme fuerte para que si puedo continuar, tener la chance de hacerlo aún mejor. Decís que te marea. ¿Esto pasa en carrera? ¿Puede pasar en carrera? Porque te tienes que preparar para que no te pase en carrera. Me pasó en el primer óvalo, que de hecho yo venía a noveno y termino llegando 12, pierdo tres posiciones, porque realmente me estaba costando, aparte te imaginas, 370 kilómetros, no podés equivocarte y tenía que tratar de terminar la carrera. Pero bueno, fue la primera vez en mi vida que corrí en un óvalo y bastante, dentro de todo me la aguanté, el tema fue cuando me tuve que bajar, no sé cómo estaba. ¿Te bajaste para el lado que girabas? Hay imágenes de cuando me bajé, estaba arruinado y no podía dar dos pasos seguidos, estaba completamente mareado, porque obviamente a más de dos horas a tanta velocidad toda la sangre se te va a la derecha y no hay forma de cobernar dos pasos. Ahora, los pilotos que hacen mucho de corny y yo que ya tengo varias vueltas en óvalo, te acostumbras al mareo y te bajás y más o menos hasta que te acomodás te la bancás. Pero la primera vez tuve una hora que no pude caminar, tuve por una hora sin correr. Pero durante la carrera, vos vas girando todo el tiempo. No, porque vos estás ahí acostumbrado, es como que está toda la sangre acá, tu cuerpo acá y vas. Pero el tema es cuando te quieres bajar. Cuando te quieres bajar, es durísimo. ¿Qué es lo peor que pasa en los óvalos? La pared, alguien que tiene el accidente acá, el que tenés que... ¿Cómo sobrepasás? ¿Qué es lo peor que pasa en un óvalo? Y lo que pasa en un óvalo, que vas todo el tiempo procesando información por cómo va cambiando la situación aerodinámica, de neumáticos, la estrategia, la pelea en pista. Pero vos lo que tenés todo el tiempo es saber que no te podés equivocar. Porque es un palo tremendo. Y el golpe es muy grande. Entonces, es la gran diferencia que tienen con los otros lugares, que no tiene margen de error. Porque si te equivocás, el accidente y la rotura va a ser muy grande. No sé si fue una motivación especial. Ya la motivación estaba en sí en llegar. Yo confieso que cuando se conoció la noticia, yo seguía y digo, bueno, alguien que va desde la Argentina a hacer su primera experiencia, creo que terminar la carrera es un éxito. Vos, como dijiste, tuviste noveno, decimosegundo, grandes actuaciones, corriste las 500 millas y bueno, más allá del abandono, fue una gran carrera. Pero fue una motivación especial cuando pasa lo del fútbol, lo de la selección argentina y de golpe tu auto pintado como la selección argentina. ¿Qué te parece? Un gran orgullo, un gran orgullo, lo que nos hicieron vivir los chicos de la selección, a todos los argentinos. No hay forma ni siquiera de describirlo. Todos nos vamos a acordar toda la vida qué estábamos haciendo, cómo vivimos ese día que salieron campeones y poder representarlo. Aparte, pasaron 83 años que un argentino no competía las 500 millas de Indianápolis, que es la carrera más importante del mundo. Fue un gran honor, poder mostrar el auto de la selección, que estaba buenísimo aparte. Sí, realmente. El auto venía por los boxes y todo el mundo se daba vuelta a mirarlo porque era realmente impactante. Así que fue un gran orgullo, un gran honor poder haber al menos podido clasificarme, que ya no era fácil, clasificarnos a las 500 millas y después correr, competir y estar ahí peleando el top ten hasta el final fue un gran orgullo. Tuviste tiempo al bajarte mareado de algunos de los óvalos y de terminar una carrera y terminarla muy bien, de pensar en aquellas fotos blanco y negro que mirabas, en aquellos héroes, como vos lo definís. Es decir, estoy acá, estoy con el legado de aquellos héroes. ¿Tuviste ese tiempo? No... A ver, estar ahí, ya cuando fui la primera vez, en el 2018 fue la primera vez que fui a la pista, es imponente. De hecho, yo siempre lo recomiendo, es un evento que hay que ver, por más que no te guste el automovilismo en las 500 millas de Indianápolis, es un evento que hay que presenciar porque hay casi 400 mil personas mirando la carrera, totalmente llenas las tribunas, los autos a casi 400 kilómetros por hora, todos peleándose por la gloria, dejándose la vida porque realmente estamos haciendo eso a esa velocidad. Es un espectáculo único que nos pone a los humanos al máximo de lo máximo, esa combinación que tiene el automovilismo entre la máquina y el ser humano, yendo a máxima velocidad, la máxima ingeniería, creo que es algo apasionante, y estar ahí, formar parte de esa carrera, en el museo están todos los rookies de todos los años, desde 1912 hasta el año pasado, y poder tener el nombre de haber al menos podido estar una vez, sí que es un gran orgullo y algo que no me hubiese imaginado jamás en mi vida. Te lo preguntaba también porque sé que van a dar esto y te quiero invitar a ver algo que tiene que ver con la historia, no solo del automovilismo, sino del deporte argentino, y hay esas fotos blanco y negro, y alguna foto en celeste y blanco tuya. A ver, te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar. Línea historia ahí, ¿no? Tremenda, esas fotos. Eran héroes. Héroes. Eran héroes. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Un placer. Santiago, un placer. ¿Cómo estamos? Bueno, acá uno de los grandes representantes, podemos contar una intimidad porque cuando el libro nació, obviamente nació con algo que tiene que ver con el origen del impulso de YPF al deporte, que es el automovilismo. Acá tú. Desde que empezó YPF estamos junto al automovilismo, así que para nosotros estar, que estés en esta casa, es un privilegio, un honor, agradecerte. Hicimos un libro de la historia del deporte y todo lo que YPF hace para motorizar y para impulsar el deporte, en el cual mucho tiene que ver el automovilismo. Pero en este libro, no solamente tenemos reflejado en grandes hazañas deportivas, sino también queremos contar un poco de todo lo que fue pasando en el deporte de YPF. Y queríamos preguntarte a vos, en este caso, en nuestra casa aquí en YPF, ¿qué significa que el Estado, que una empresa, que uno siendo muy joven pueda decidirse a abocarse plenamente, profesionalmente al deporte? ¿Y cuánto necesita de esa ayuda, de ese apoyo, de ese sostén? En este caso, de marcas, como es el automovilismo, pero también de una empresa como YPF, más allá de la ligazón que siempre tiene junto al automovilismo. Y es fundamental. Es fundamental. Aparte, el deporte es clave para el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier ser humano, porque saca lo mejor de uno. Yo siempre digo que el deporte hace que los seres humanos queramos ser mejores. Y nos enfocamos en nuestros objetivos, en nuestras pasiones, y pongamos el 100% para intentar cada día desarrollarnos un poco más. Así que mirá si será importante recibir el apoyo, porque sin apoyo y sin soporte no es posible. Hoy está en el IndyCar, pero cuando estaba en la Argentina con Chevrolet, era un hombre de YPF. Así que para nosotros es un honor y es una alegría que Agustín sea una de las tantas caras que tiene YPF en el deporte nacional. Mira, era una de las cosas que charlábamos ellos en lo último, hablábamos de IndyCar, y que él tuvo la camiseta puesta, porque corrió con un auto que tenía que ver con los colores de la Argentina, y hay en el libro una imagen que tiene que ver con él con los colores de YPF. Te invito a que se lo muestre. Vamos, vamos a mostrárselo. Vení. Tengo placares con ropas azul y blanca completa, porque se imagina, muchos años. Muchos años vistiendo los colores de YPF. En esta revisión que hicimos junto al gráfico y que Dani tuvo el honor y la responsabilidad de editar y de escribir, encontramos posteos tuyos en la revista El Gráfico de alguna carrera que has ganado y de esta cosa cada vez más titán, ¿no? Esta construcción que tuviste de deportista y de ídolo, ¿por qué no? En el automovilismo sos uno de los referentes, así que te invitamos a que puedas dejarnos en este libro unas palabras, una frase, un recuerdo que seguramente 100 años más de deporte van a estar impulsados por YPF también. Bueno, vamos, qué presión. Ahí fue. Todo tuyo, Dani. Con disciplina, sacrificio y pasión, todo es posible, dice Agustín Canapino y gracias YPF. Gracias a vos, Agustín. Gracias, Santiago. Gracias por estar acá. Un placer. Un placer. Un gusto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.